La pelea que más se está comentando ahora afuera de este weekend es Canelo Chávez, una pelea muy importante para la fanaticada mexicana. ¿Cómo la ves tú? ¿Quién te espera que va a ganar ese combate? Una pelea muy buena, no nomás para el mundo del boxeo, pero especialmente para los mexicanos. El ganador quedaría rey del país de México, ¿verdad? Pero bueno, para hacer que la pelea pienso que todo depende de cómo venga Chávez Jr. Si Chávez Jr. viene bien preparado, motivado, con hambre, como lo hizo cuando le ganó a Sebastián Spick y a Andy Lee y esas peleas que tuvo años pasados, si viene así, entonces sí puede ganar, porque está grande, está fuerte. Pero si no viene en esa preparación, entonces pienso que Canelo tiene la ventaja. Pero de una manera u otra va a ser una buena pelea. Y el tema del peso, para algunos Chávez bajar puede ser un problema, para otros que Canelo tengan que subir. ¿Cómo tú ves el tema del peso? ¿A quién tú crees que favorece? Si Chávez se prepara bien, no pienso que tenga problema. Ha tenido problemas cuando no se prepara. Por eso todo viene y todo depende de cómo se prepara Chávez, cómo viene. Si viene bien preparado, va a dar a la marca bien, tiene mucha chance de ganar, está fuerte. Canelo está subiendo el peso, pero en realidad él es grande, él es grande. Entonces, para él, la pelea con Chávez Jr. sería igual en 160, que en 164, que en 168. Porque para él es el mismo peso, va a enfrentar al mismo oponente. Entonces, para él no cambia, pero aceptaron la pelea en 64, 65 parece. Entonces, pienso que Canelo antes le beneficia, porque no se tiene que debilitar tanto para dar la 54, que estaba bajando mucho, se miraba en veces ya muy castigado en esa peso. Pero, pues pienso que va a estar buena la pelea. ¿Y entonces tu pronóstico cuál es? ¿Quién gana? Depende de cómo venga Chávez. Si Chávez viene bien preparado, yo voy con Chávez, porque a mí me gusta Chávez. Pero si no viene bien preparado, Canelo gana. Oye, otro tema que se está hablando mucho. En un pasado se estaba hablando que el UFC iba a terminar con el boxeo, y ahora lo que estamos viendo es peleadores del UFC hablando de que quieran boxear, como Nate Diaz, Kyle McGregor. ¿Qué te parece esa idea de que hay tantos peleadores que quieren quedar a boxear ahora? El boxeo nunca se va a terminar. El UFC es su propio deporte, tiene sus propios seguidores muy grandes, el deporte muy fuerte, pero aún ellos quieren venirse al boxeo porque miran que hay más. Puede haber más dinero, más fama, más reconocimiento. Entonces, por eso que quieren venirse al boxeo con ciertos peleadores, obviamente. Hay ciertos rivales donde llaman mucho la atención. Si alguno de ellos quiere venir y calarse, pues aquí también yo estoy listo. ¿Y tú crees que le iría bien si viniera? Yo pienso que no es ni una pelea justa ni pareja. Un peleador de la UFC que no ha peleado boxeo no se puede comparar con un boxeador de alta calidad. Entonces, será entretenimiento, pero no sería una pelea de mucho talento. La calidad no sería igual. Pero entretenimiento, la gente quiere entretenimiento, pues ahí está. Ok, y por último, un mensaje para toda tu fanaticada que te sigue, por hijo, americano y todo. Muchas gracias por todo el apoyo que me han brindado. Estuve fuera dos años y medio. Regresé el año pasado, en julio. Ahora viene lo mejor. Estamos muy contentos de estar aquí. En realidad, un beso, un abrazo por todo el apoyo que me han brindado. Y viene lo mejor de Magic García. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias. Gracias.